¿Qué tal amigos y amigas de AHC? Bienvenidos a este canal, AHC TV Javier Pérez. Pues amigos, voy a estar hablando de dos, tres técnicas, amigos. En lo particular, del caso García Luna, que ya sabemos es un caso a nivel internacional, amigos de México y Estados Unidos, pues sé que García Luna tendría que ver con grupos organizados. Y obviamente salve, sale embarrado Felipe Calderón, sale más bien descubierto. También otro de los temas es que en la Cámara de Diputados de San Lázaro se escapa la cloaca. Quieren salvar al INE, Lorenzo Córdoba, a como del lugar, intercambiando los votos a favor de lo que es la reforma electoral, tanto el PREAN y obviamente con población, con no presuntamente el INE, quieren transferir estos votos para que se les dé un consejero en el INE, amigos. También, amigos, estamos hablando de lo que sucede en el destape de una de las corzolatas, sin más de las corzolatas, esta corzolata que no es muy querida, que es Ricardo Monreal. Pues amigos, sin más ni más, vamos directamente con esta información. Resulta ser, amigos, que Mier acusa a la oposición condicionar votos a favor de la reforma electoral a cambio de elegir el consejero del INE. ¿De qué se trata todo esto, amigos? Pues en torno a este marco de la reforma electoral, el PREAN habría pactado con Nacho Mier para que, pues ellos dieran su voto y que les dieran la oportunidad de tener un consejero al interior del INE, consejero, al interior de este INE, que pues definitivamente donde ellos pudieran pues hacer sus posibilidades, porque, amigos, se descubre que el INE, pues es el bastión político de la derecha. Y como lo dijo Nacho Mier, como lo vio conocer a mí, de la siguiente manera. La patria no se vende, la patria se defiende, no vamos a estar de rodillas, vamos a actuar con dignidad y que la voten en contra, pero tenemos el plan B, no se van a salir con la suya. Y nos dicen, bueno, sí votamos, pero danos un consejero, no lo vamos a ceder, no vamos a ceder nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no se puede meterlo en la Constitución, inmediatamente, y ya estamos trabajando en el plan B, que son leyes secundarias. Acuérdense que la Constitución, para cada artículo de la Constitución hay una ley que reglamente ese artículo. En el caso del 41 constitucional, el artículo 41 establece todo lo que tiene que ver con el INE, la democracia, los partidos. Y hay leyes, siete leyes, vamos a reformar esas siete leyes. Y ahí vamos a garantizar, respetando la Constitución, que los partidos políticos tengan menos recursos, que el INE se gaste menos. Vamos a quitarles de su presupuesto, con ahorros, con austeridad, con empatía con el pueblo de México, les vamos a reducir su gasto de operación. Esto es el principal motivo, amigo, es el gasto de operaciones, el gasto que tienen los otros partidos, amigos, el dinero que han usado, amigos, que han sacado del derecho público, es lo que les duele y buscan a toda costa hacer lo necesario para no dejar ir ese presupuesto, ese dinero tan anhelado que ya esperan estos señores de los partidos políticos. Los amigos, pues fíjense, si la reforma electoral morena sería el partido que más dinero recibiría, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que hemos visto salir a una clase, pues que no es una clase popular, salir a manifestar, salir a marchar. Y esto por una sencilla razón, son los amigos de los amigos de los consejeros, de los amigos de los partidos políticos, porque también digo salir a estos partidos políticos a marchar. Ese es el objetivo de la marcha que hubo el fin de semana antepasado, para defender presuntamente al INE. Sin embargo, en una manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el tema una vez más sobre la mesa y ha puesto el último clavo, amigos, para que entiendan a la ciudadanía, los que no querían entender, ¿quiénes ganarían más si no se hace esta reforma electoral? Pues definitivamente Morena, porque por ahí ya le dije reforma eléctrica, no, de forma electoral, pues es Morena el que ganaría. Entonces, ¿qué sentido tendría hacer la reforma si es que Morena gana más? Pues yo, amigos, esto no lo entiendo. Y entre otros de los que no lo quieren entender, pues es Ricardo Monreal, que pues algo tendría que ver a mí en esta reforma, porque defiende, ha defendido. Y pues el fin de semana, amigos, el tema de Ricardo Monreal, parece ser que todo fue un fracaso, según Monreal, o se percibió, verdad, percibió, que tenía muchísima gente, que tenía mucho empuje en Monreal, amigos, pues se demostró todo lo contrario. Un rotundo fracaso en la manifestación de Ricardo Monreal, fíjense, se desapoya a la presidencia de la República, podría decirse de manera oficial, en un evento. Y fíjense, dice, muchas gracias a quienes me acompañaron hoy de manera digital y presencialmente en la Arena México, a quienes ya pudieron ingresar, que ya pudieron ingresar, recién que les digo que próximamente habrá oportunidad de desaludarnos el sentimiento de reconciliación, no se unir con los mexicanos. Y los mexicanos se ponen en algunas fotos, que obviamente son de propaganda, estos fotitos donde se ve Ricardo Monreal rodeado de gente alrededor, dando la sensación de que definitivamente había llenado esta arena. Sin embargo, en las fotografías se puede percibir que pues no está lleno, las tomas son cerradas, y que se hiciera hasta un spot, donde dice, la polarización es de menos para nuestro país, enciende conflicto con los inovilientes, somos un pueblo de valores, respeto, inteligencia, partidura y altura. Lo que era en México reconciliado hoy es tener una justicia social, y que todas y todos vivamos en igualdad con piso y pared. El mensaje de Monreal, amigos, fue el siguiente, dice por acá, Jorge Armando Rocha, en su autodestapo Ricardo Monreal, que hoy la inseguridad del país es una realidad asfixiante. Requiere liberar a la población de una situación asfixiante que nos encierra. La inseguridad, la inseguridad literalmente nos encierra en nuestras casas y nos deja de la vida social alejados, tan importante para el pueblo mexicano. Nuestra vida social está dictada por la inseguridad, limita nuestra vida y nos roba la libertad. Por necesidad, la población de México se ha adaptado a una situación inaceptable, como si fuera ya normal. No es normal y necesitamos con urgencia restablecer un diálogo público abierto y sonoro sobre las secuelas de la inseguridad en la vida de todos y todos. El principio, en principio se tiene que reconocer que la estrategia actual de seguridad debe revisarse, debe identificar cómo podemos generar condiciones mejores de seguridad en nuestro país. Incluso también combatir con firmeza la impunidad vergonzosa, la violación sistemática de la ley y la corrupción, que es lo más destructivo, las cuales se profundizan aún más en el daño que nos arrancan, sensaciones de existencia, de no estar a salvo en ningún lugar. Y pues bueno amigos, uno de los temas que fue criticado en este autodespape del Toro Mundial, es que no usara los colores llenas, los colores de morena, y que aparte, pues se le pasaron algunas zómitas de donde se ve vacío el lugar, posiblemente la parte de abajo, la primera sección de alrededor de este escenario, en la arena de México, pero el lugar, fíjense, se ve vacío en la parte superior, la parte de abajo, se ve llena, se ve bien, pero no es la convocatoria que presuntamente podría tener Ricardo Munro. Entonces hay dos caminos. En otro de los casos, García Luna, el caso García Luna, no es este individuo y que sus abogados solicitaran que anularan el escargo de delincuencia organizada, en grupos organizados, que se tenían contra García Luna desde hace ya algunos años, que decían que se debía dejar a un lado, que había secuestamente expirado los delitos, pues nuevamente el juez Rey Van Gogh dijo, no, hay todas las pruebas necesarias, suficientes para que se siga el caso, si ustedes buscan que se libre o se detendida, pues tiene que ser en un juzgado. Por eso García Luna era empleado de grupos organizados y Calderón de García Luna, según el libro de nuestro compañero, que si vemos que también los sigue muy, muy bien, amigos. Pues amigos, este juez dice no, rechazó, retiró los cargos de estos delitos, a García Luna, amigos, no se lo esperaban absolutamente los abogados, amigos. Así es que García Luna va a tener que pasar este proceso donde, pues el mismo juez dice, hay todo lo suficiente, hay todo lo necesario para imputarlo. Y aquí, amigos, pues también Calderón sale bailando por una razón, que pareció que Calderón era el piloto de García Luna, estaban confabulados y Calderón sabía exactamente todo lo que sucedía. Y amigos, hoy es martes de Jaguar, vamos a estar entendiendo de qué sucede en este martes de Jaguar. Laida Sanzora nos dice, por buen fin tendremos martes de Jaguar, las dos por una, nos vemos a las ocho, aprovecho y la troma. Pues vamos a ver qué sucede en este martes de Jaguar. Y amigos, con esta información, pues nos retiramos de este envío, vamos a quitar a su otro envío el más pronto posible. Y recuerden, ayúdenos a compartir, suscriban, suscriban, suscriban a la campanita de notificaciones, y os vamos a estar entendiendo, amigos, que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.